Vamos a empezar la cumbia, suéltamela papá, suéltame al ritmo esta noche La República Solidera TV Y ahora sí papá, yo quiero que mi banda se motive, que mi banda baile y goce Esta noche ya llegamos, suéltame la cumbia, pero que se escuche el grito de guerra papá Al estilo, huepa, pudo pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a tocar, huepa, huepa, huepa Sabroso, cumbia, sabroso, cumbia, sabroso, cumbia, sabroso, cumbia Esta noche como siempre, directamente desde San Miguel la Tauta Ya presente, viene para el gato, para el gato, esa sora, orgullosa, me desaniguió la tauta Voy con qué Voy con qué Sabor Pero se acompaña Michelola Speruzzi Esos también de los Unidos Y viene para Piquita, toda la banda, con papá Famoso Cumbia Sabroso, el más poderoso Un esposo y un rosario Que llevó el chavito Representando todo su famoso barrio Esos niños sin amor a la familia poderosa Los pequeños nanquis Los pequeños yuquitos, los pinos gatos Viene para ver, para el baile El de Villa Luisito, ya se mando El Orlando El de Villa Luisito, los dos Hoy contigo Vamoso Famoso 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 Viene cumbia, papá Cumbia 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 Pero si Así iniciamos Todo el barrio del dragón Todos a Watt's Bandwits Y toda la banda en clase guapos Con el grito El grito de guerra, papá Al estilo Y a la manera de más poderoso Pero que se motive Tienes el espalto Tienes la alegría Familia poderosa Siempre de por vida Tienes el espalto Tienes la alegría Familia poderosa Siempre de por vida Puro Cotaje Puro Cotaje Puro Cotaje Puro Cotaje Baila de casiguetos Sabroso Un saludo para el bolsa Esa palomita organización Los años Hasta el pueblo Están contigo Cumbia Sabon 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 Dejame con más El sonido de dinero Roda la banda de la gozadera Que bailen esa gozadera No famoso Sabon 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 Se dejan de bailar Ya llegó la maldita rosa longa Se viene a deportar Viene para aseos, para buscarlas para el bocho Y ese sueco, ese mambo Siempre, siempre con quién Ya se va la cúmica, papá Hoy no somos competidores Somos los mejores porque la experiencia hace diferencia Buscamos crédito y no caridad Organizamos los novatos Somos la mera autoridad, papá Ese más jabón está aquí Es el Ibas macho y el novato de San Pedro ¿Con quién? Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV